¿Quién es el más completo narrador o expositor del área del espectáculo? Bueno, yo te pudiera mencionar a Alfonso Quiñones, que ya se hizo en los dominicanos, pero Alfonso Quiñones tiene una formación que en base a los estudios que hizo, a su dedicación al arte, a la literatura, sus estudios en Europa, en Rusia, yo leyéndolo le tomo el pulso de por dónde se puede ir y además que maneja muy bien el aspecto de la crítica de arte. Es un intelectual de la crónica de espectáculos realmente, pero es una generación muy posterior a la generación suya. Pero de aquella generación, ¿usted pone a Alfonso Quiñones por encima de otros veteranos de la generación suya? Bueno, lo que ocurre con mucha de esa gente es que prácticamente ya no están. Entonces, hay gente de una formación como un Francisco Álvarez Castellano, que está escindido prácticamente del medio, pero que hizo época. Porque hay que decir que en esa generación hubo gente también importante, trascendente, pero es que se han escindido la mayoría. ¿Tú eres el más longevo de esa era? Propiamente sí. ¿Pero el más longevo? ¿Pero cuánto vigor? Ah, no, es que yo... ¿De qué material que tú te has hecho? Es que yo me mantengo en una actualización permanente con todas las corrientes y tendencias, los métodos, los códigos. Tu longevidad te ha permitido ver, Joseph, varios momentos agonizantes de la comunicación. Por ejemplo, se fue la AM, cuando la AM era el trabuco de la radio, ¿verdad? Se fue la AM. A un punto tal que yo, que estaba cimentado en las emisoras de AM, aquellos programas que hacíamos en Radio Central, en Radio Cristal, empezando por Radio Visión. Cuando Teo Vera me ofrece que pase a la FM, yo le dije que no. ¿Que no? No, porque todavía la FM, pero era por eso, porque todavía la FM no había tenido el desarrollo. Pero yo soy del otro día y comencé la radio en Onda Musical, en los sábados, en Informe Sabatino. Pero tú has visto agonizar y morir la AM. ¿Está el periódico físico extinguido? Extinguido. Que ellos mismos han tenido que hacer las ediciones digitales para poder sustentarse. ¿La televisión está pasando por un proceso agónico o no? Yo no diría que agónico, pero sí se ha abierto. Y ahora la televisión, como se concebía en otros tiempos, no es la misma. Porque ahora están hasta los canales digitales, producciones que se hacen en lo digital, en las redes sociales inclusive, que se ven más que muchos programas. Por eso te estoy diciendo que tú estás viendo cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido transformando el espectro de las plataformas de información. Ya dejaron de ser las televisoras, las productoras de programas y solo son recipientarios de productoras que alquilan el horario. Eso aquí está sucediendo, aquí se han construido unos estudios en las afueras de la ciudad, donde se están haciendo todos esos reality shows que ahora están de moda, de Masterchef, y se están haciendo también de The Voice. Esa es la tendencia. Sí, han tenido que ir a trabajar en... O sea, producen fuera y entonces lo montan en las plataformas tradicionales y no tradicionales. Exactamente. Has visto prácticamente languidecer y casi natimuerto el teatro de tablas. El mismo CD también se fue. Y el cine está también muy golpeado por la nueva producción cinematográfica llevada a través de otras plataformas como Netflix. Es cierto. ¿Tú te imaginabas este salto que ha dado o te ha sorprendido esos cambios? Mira, yo siempre he estudiado lo que son las tendencias. Y se había establecido ya desde hace tiempo cuáles eran las mega tendencias de lo que venía. Hacía tiempo antes de llegar que yo discutía con Jackie Núñez, con quien estuve trabajando en la televisión. Sí. Y hablábamos de eso. Ya que decía, no había llegado. Vienen unos televisores que se van a poder colgar como cuadro en la pared. Cuando todavía estaban los televisores. ¿De qué hubo todavía? ¿De qué hubo todavía? Lo de J-Lo. Lo que tenía trasero. El trasero atrás. Entonces, ya veíamos que venía eso. Yo le llegué a decir a Diana Rodríguez, cuando aquí se comenzó a montar la televisión por cable, que era la tendencia que venía. Y él me decía que no, que eso iba a fracasar, que no, que no era posible, que televisión por cable, que los canales regular y tradicionales eran lo que era. Eran imbatibles. Y yo le dije, mira, viene la televisión por cable y a partir de ahí tú has visto todo lo que ha llegado y toda la diversidad que ha tenido la televisión. Y la mejoría con el tema este digital ahora. Sí. Ha sido un salto cuántico, literalmente hablando. La pregunta sobre Leonel, no es que le he olvidado, la tengo aquí en la recámara, para que entremos un poco en el tema social y político. Ese Leonel que tú conociste, flacucho y con bigote, en esos años de barriada y de teatro, ¿qué tanto ha mutado ante tu observación? No, un salto del cielo a la tierra, hay que decir, de ser ese muchacho de secretario del club Mauricio Báez, que andaba con nosotros comiendo en la barra payán, sándwich y de leche batida, de esas que se usaban antes. De que luego andaba en un carrito Volkswagen, que iba a comer a la zona colonial y que la muchacha que servía en la fonda. Le rendiera un poquito. Sí, que le pusiera un poco más, una cosa. Profesor. Él hablaba de silla. Sí, profesor. Y le decía a la muchacha que le pusiera un chismay, una salsita y una cosa. Porque era la época de precariedad. Sí, de precariedad. Y que tenía un juicio en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y la pausa para ir a comer ahí a la barra comedora, al mesón de Luis, que ayer era que la muchacha, que a ella se le pasó también un poco. Porque después que Leónel llegó a ser presidente, ella pretendía como que algún trato especial. Especial y no se lo dijeron. Y hasta lo denunció en una publicación que se le hizo en el Nacional. Como ella lo salsiaba, él quería que ella la salsiara. Ese Leónel de ese tiempo, a Leónel que tú has visto evolucionar hasta ser presidente tres veces de la República. ¿Se te parece o no se te parece? Sí, Leónel mantiene. Yo digo que Leónel mantiene todas esas condiciones. Digo yo, porque cuando me he encontrado con él, él me dice, profesor, ¿se acuerda de aquellos tiempos? Cuando hacíamos teatro y las obras teatrales. Y él recuerda siempre a todos sus amigos. Y mira cómo se manifestó con la muerte de Jimmy Sierra, porque es parte del grupo de eso. ¿Te ha tratado bien en el tiempo? Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Es decir, quizás la gente que estuvo con él, hasta compañeros que estaban en el periódico El Nacional, que luego estuvieron ahí siendo secretario de él, de prensa. ¿Fueron apartando? Fueron como muy distantes y no mantuvieron ese tipo de vinculación con uno. Y yo no lo culparía tanto a él, sino a la gente que rodea, a los políticos, a los presidentes, a los funcionarios. Tú eres más veterano que Leónel en la vida, en muchas cosas. Sí. ¿Qué consejos tú le darías a Leónel Fernández de hoy? Bueno, yo pienso que él tendría que procurar actualizar cosas con los proyectos que él tiene en la política. Hay unos cambios que aquí se han dado, que yo pienso que le conviene a Leónel, que es muy actualizado, hay que decir, en muchas cosas, porque también recordemos a Leónel que iba a los programas de televisión cuando había que analizar situaciones políticas e internacionales. Sí, sí, siempre ha sido un estudioso. Tiene una gran visión. Sí. Pero yo pienso que en este tiempo, ese Leónel de antes, ese Leónel que ya fue presidente, necesita una actualización para estos tiempos, porque aquí se han dado unos cambios trepidantes. Por ejemplo. La sociedad ha cambiado de una manera increíble. Y la misma situación y los requerimientos, inclusive, de la gente en estos tiempos, son, en cierto modo, distintos a los que tenía cuando él asumió bajo esa coyuntura que le apoyó y le ayudó a ser presidente. Hay una juventud de hoy que no entiende a Leónel Fernández. Hay una juventud que es diferente, sobre todo con esta explosión de redes sociales y de situaciones que se dan con lo urbano, que lo ha transformado todo, esta juventud ahora mismo ha replegado géneros musicales, ha replegado la forma de ver las cosas. Vamos a analizar estos nuevos fenómenos de la comunicación, pero yo quiero que tú le hagas un desafío al presidente Fernández, a tu enllave de aquellos tiempos, si él se atreve, y si tú te atreves, ¿tú te atreves a decirle a Leónel Fernández en esa cámara, que si él se atreve, un desafío dice a comer un sándwich contigo a la Barra Payán, con un zapoteca? Sí, ciertamente. Ah, le desafío a él. Sí, Leónel, como en aquellos tiempos, de la Barra Payán y andando con Jimmy Sierra, y comiendo de esos sándwiches completos, o los derretidos de queso, de igual manera, si la leche batida que se usaba antes con un poco de canela arriba, que era lo que se bebía en esos tiempos, porque no, ahora los jugos de zapote, lechosa con leche, y todo eso, no, zapoteca, leche, la leche batida, eso era en los tiempos de antes. Un desafío, entonces el desafío para que vayan a la Barra Payán cuando él lo quiera, cuando él lo quiera, a juntarnos y a vivir esos tiempos, que eran precisamente lo de las raíces. Que vuelva la humildad, como diría un amigo mío. Entonces, ahí está el desafío del presidente Fernández, yo sé, para ir a una pausa, ¿cuál tú crees que ha sido el programa más emblemático de la televisión dominicana? Y te voy a poner tres ejemplos para que seleccione, cuando vengamos de la pausa. Muy bien. ¿Cuánto vale el show? Sí. ¿La lucha libre de Jack Veneno o el show del mediodía? ¿Cuál ha sido el más emblemático y el más telereal en la historia de la televisión dominicana? De acuerdo. Cuando retornemos ahora, estamos conversando con el más consagrado cronista de espectáculo y de cultura de la República Dominicana, Joseph Cáceres. El vicealmirante, lo podemos ver que está acompañado de una persona, no sabemos si es familiar o si es parte del Ministerio Público. Vamos a ver si podemos hablar con el vicealmirante. Como ustedes pueden ver, ya se encuentra en la cárcel preventiva de este Palacio de Justicia el vicealmirante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!